Yo creo que la clave es que se garantice con medidas de seguridad como las que he comentado anteriormente, bajada de radio, nuevos espacios con nuevos usos, flexibilidad en la entrada y salida, personal sanitario adscrito a los centros con planes específicos de seguridad sanitaria para que las clases puedan ser presenciales. Para que puedan ser presenciales. Ya veremos el desarrollo de la pandemia a lo que nos obliga. Lo que no podemos es partir de unas medidas para que las clases no sean presenciales y que los alumnos y las alunas estén en su casa hasta que la Junta de Andalucía haga sus deberes. La Junta de Andalucía tiene que hacer ya sus deberes para que en septiembre puedan ser presenciales. Y si el desarrollo de la pandemia lo impide, pues entonces será el desarrollo de la pandemia la que nos obligue a volver con los niños y las niñas a casa. Pero no puede ser que nos obligue a volver con los niños y las niñas a casa la anuencia, la dejade, la irresponsabilidad de la consejería. Eso no puede ser. Tiene que ser porque la pandemia nos obliga, no porque la consejería no tome medidas. Así que el plan tiene que ser plan de seguridad para tener clases presenciales. Es lo que esperan los padres y madres, lo que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas y lo que se podría hacer con unas medidas que cuestan dinero. Sin lugar a dudas, cuestan dinero. Pero de lo que estamos hablando es de la educación de nuestros hijos e hijas y más allá de eso. También de la capacidad de conciliar de padres y madres que tienen que trabajar y también de la seguridad sanitaria en nuestros pueblos y ciudades que depende muy mucho de lo que pasa en esos centros educativos. ¡Gracias!